El FBI allanó la casa del expresidente de los Estados Unidos, la muy conocida residencia de Mar-a-Lago, es la casa de vacaciones de Donald Trump, y él ha tronado precisamente porque se ha allanado, él ha denunciado a través de un comunicado y de sus redes sociales que no se conocen las razones del allanamiento, pero... Pero sí ha trascendido. Sí. Sí, lo que ha trascendido es que el FBI, que las autoridades, las actuales autoridades sospechan que documentos muy sensibles de la presidencia de Trump han sido llevados a su residencia veraniega allá en la Florida. Wow. ¿Aprendió con Jean-Alain? Bueno, mejor vámonos a una pausa. Está complicado lo de Trump, ojalá mañana pudiéramos abordarlo de otra manera más amplia. Vámonos a una pausa. Al regreso tenemos la entrevista central del día de hoy. Atención, jóvenes, porque hoy vamos a hablar de las posibilidades de ustedes trabajar en el censo. Además, lo que significa un censo poblacional en estos momentos, todos los datos que vamos a sacar de ahí que nos van a servir bastante para desarrollar distintas áreas en nuestro país. Y eso conversamos. Al regreso, una oportunidad de picar... 35 mil puestos de trabajo, creo que son. Lo que están desempleados, atención, porque hay una posibilidad de un picoteo. Vamos a desarrollar este tema. Con Miosotti Rivas. Así es.